Hola que tal amigos, soy Ferdinando Valencia Medrino Ustedes gente bonita de Veracruz y de Guanzacualcos Para que respectivamente este día 15 en Veracruz Y este 16 en Guanzacualcos no se pierdan Esto que hoy por hoy es un espectáculo Ya lo constató Jalapa Lo van a disfrutar muchísimo Qué rico, majo, les va a encantar Todas las cosas hermosas que tenemos por ahí A todos los caballeros Un show espectacular a la vista Y un show montado en el escenario increíble Yo me comprometo a que no se arrepientan Los espero el 15 en Veracruz A las 7 y 10 de la noche Y el 16 en Guanzacualcos También 7 y 10 de la noche Por favor no se lo pierdan, les va a encantar Un beso para todos ustedes